Quiero hacerles una invitación muy especial a todos los deportistas de nuestro municipio, de la institución educativa Lorenzo Yalí y niños de los diferentes barrios, a que participen en todas las actividades de nuestro municipio de deportes. Este año tenemos unos deportes nuevos, lo que es natación, atletismo, tenis de mesa, ciclismo y los otros deportes que veníamos trabajando, lo que era voleibol, baloncesto, fútbol de salón, fútbol. Entonces les hago esa invitación a todos los niños y niñas de nuestro municipio a que hagan parte de un seleccionado. No tenemos ningún pretexto para que a ningún niño se nos quede en la casa a no hacer deporte.